Me hace mucha gracia cuando la gente dice Es que hacer gameplays Me cuesta trabajo Es una mierda Despreciándolo, ¿no? Y tener una serie de 60 horas Como la que me he hecho yo de Asus 3 Teniendo que Luego editar, que eso tarda Si tienes suerte Lo mismo que duro el vídeo En comprimirse y editar más Y luego en subirlos Que subir un vídeo de estos de 5 o 6 gigas O 8 gigas algunos Porque es variable bitrate Te puede costar Todo el día Con una DSL normal 24 horas En fin Luego no le agradecéis ni con un like ni nada Los likes ya hace un poco en Youtube En el algoritmo Lo que más hace ahora son los favoritos Esperamos que da igual Siempre es mejor un like que no Incluso es mejor un dislike que nada Porque eso te aumenta la interacción No quería matar a este Pero bueno No quería No quería Vamos a reírnos un poco Con el Con el tesoric Vamos a hacer un Una semilla del árbol de gigantes No, no tengo Vamos a intentar tirarlo por el puente No explican realmente quién es Carthus, ¿no? En el lore No lo llegan a explicar, me parece No, no, no Here it comes Here I go Bye bye No ha muerto ¿Ha resistido la caída? No ha muerto la caída ¿Qué? Esta es de coña Esta es de coña ¿Really? ¿Qué? Muy bien Pues nada Follow me A ver si puedo encontrar este demonio de la hostia Pronto si puedo hacerle que me siga hasta su clon O sea, hasta su yo Su otro yo Gracias Dios Este no cuenta como boss Así que Que los esqueletos me ayuden No cuenta, ¿no? No tiene barra de vida de boss Aunque da alma Pues se nos ha cargado Que verá un arma de árbol de gigantes Cuidado, vamos Matadina Sorry Los esqueletos meten, ¿eh? Joder No hecha esto ¿Es el Zorick? A lo mejor Ha sufrido daños por la caída Y los ha gastado Al subir Bullshit Bueno, claro Llevar un escudo de super 100% Super 1000% Eso puedo cubrirte con la espada Gibiboyas La niña de la sesión del caballero mío Hay un mímico arriba Que hay que matar también Que más lo he hecho Normal que avanza un micropasito Cuando Cuando se tira el El combo Y eso estúpido Te voy a callar la boca Hablas mucho Focapucio Pues quería que había dejado de llover Pero no Sigue lloviendo La perra no tiene mucha gana De bajar Menuda patada en la boca Menuda patada Giratoria En los morros Que me he quitado toda la vida De un golpe ¿Tú lo ves normal? Yo no I don't Vamos a ver Volveremos otra vez Al lado de la hoguera Que estaba Podría haber ido a la hoguera a salvar No esperaba que me matara El puto mímico Y me cancelara el menú Para lanzarle los lois Y también otras gilipollas Si tienes el menú sacado Que te lo cancelen de un golpe Puta madre Hablas mucho Socapucio Eres estúpido Voy a cachar la boca 3008 El tito en sí El tito en sí La demostración de que Por ser negro No tienes por qué ser rapero Vale Intentadlo Intenta Vale 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 Oja negra Guardo la hoja negra En un mímico No es que sea El tesoro más seguro Pero bueno Me da miedo Me da miedo el rey demonio Con la mierda de colisiones Que tiene Me da miedo De ir a hacerlo Vamos a ver Ya es que me veo ahí en la ventanita Es como si estoy hablando conmigo mismo Así de guay Que pasa tronco Que pasa tío Si eres una tía Pues aplícate el cuento Todos somos Bisexuales En el fondo Nacemos con los dos sexos Uy shit Que me da de sacarle el ojete Pero bueno Que me da de sacarle la Horas Guapetón Mi querido Horas Horas Sabéis que va a ser un show El pontífice Intentaré hacerle parry No me queda otra El arma lo máximo posible Intentar matarlo a parry Qué bullshit Lo del El Zorick, tío Que más se ha salvado Horas, te has quedado sin habla Has perdido la voz Se excludo el leveling No tienen estabilizadas Vale Vale 26.000 almas Puedo mejorar ya el hacha En la choza En la charra En la chota En la chatrón Yo creo que sí, ¿no? Son 8 Hablas mucho Soca pucio Soca pucio Vale Vale Voy a dejarlo buscar para luego Yo voy a dejarlo para abajo Esperamos A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé. La hoguera primero. No sé. 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 Pillo las piramancias. Vale. No sé. Ok. Ahora por aquí. Me vuelvo a Firelink. No me vamos a arriesgar. Me vuelvo a Firelink. Yo creo que sí. ¡Ah! Mierda. No sé. 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 Lo quiero dispegar de Taúry. No sé. Ay, Dios, pantalla de carga en lo menos A más 7 en un momento me la he puesto Tengo algún shard Creo que sí que tengo son huesos Sí, tengo unos huesos 19.930 3.000 para subir No está mal, a ver Estoy seguro que debería tener un mejorado ya Vamos a ir aquí, que aquí hay un fragmento y un hueso Más, más mierda con el suelo Ya no me interesa tanto, ya que los tengo en trozos Tengo un trozo de esto No debería ser un problema Vale, por aquí Estoy un poco perdido Vale, vale, vale Vale, vale ¡Gracias! Por aquí ¡Joder! Vaya con el poise ¿Los enemigos tienen poise? ¿Tú no tienes poise? ¡Fuck you! Es que esto es lo mismo que las catacumbas pero con demonios por aquí por el suelo muertos Ponemos demonios en tus catacumbas y ya dejan de ser catacumbas ¡Fuck you! ¡La vida que tienen estos putas! Con machetes aquí ¡Fuck you! 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 ¿Qué sentido tiene? ¿No son demonios de verdad? ¿O son estatuos de demonios? Vale, son el modelo del demonio pero me refiero que están que están Mostrando Desde luego los demonios han caído Está claro Vale Pues esto era lo que quería Era por lo que venía Así que ahora pues todo lo que pille es gratis Como esto Como esto Como esto Tiene araña Eso me lo voy a coger Porque es un coñazo cogerlo Esto Ah, ya se donde Necesito más Más vitalidad O vigor o lo que sea A esta mina Aunque me quedo seco En seguida Estúpido Te voy a cachar la boca Hablas mucho Socapucho Abrimos otra Memories Memories Of Rejol Uh, casi 3 en 1 Casi 3 en 1 Casi 3 en 1 ¿Vale? Uy, se está muerto ya Oh, se está muerto ya que te calles deformación y plaga pero ok 1539 vale, me voy a dar para mí shit for my mouth hasta que me cago en la puta vamos para abajo a ver vale hay que recordar que el Solic de aquí no es invasor con lo cual se puede pegar con el caballero negro y de hecho es el desenlace ideal que se peguen un poco entre los dos for me thank you en el fondo se los insino de caballeros así que lo lleva en la sangre pégale un poco, anda joder, hace 40 de daño ala, hasta luego se ha tirado el tonto por mi bien eh que no para nada pero vamos ha dicho va, estoy harto adiós mundo cruel y se ha tirado vamos a hacer save kit guate aquí tomate pues no he comido nada tampoco con la tontería esta no he ido ni a por el pan con la lluvia por no salir maravilla me pone palote va a ser mía va a ser mía 50 de fuerza madre que puso las dos manos no le va a faltar pero será mía oh sí será mía oh yeah 1,3 2,2,2,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 divisオ un nuevo abuelo 1,3 2,3 2,3 1,3 2,4 1,4 1,4 1,3 1,3 Aquí está. Porque ha hecho dos ataques Si solo le da una vez Y luego a rodar Ha hecho dos ataques Me parece que lo que se ve por aquí Es donde invade Alba Por favor otra vez no Otra vez no Fuck you No 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 Vale Una palanca o algo Ok Y un objeto siquiera Por venir hasta aquí Tengo que subir a hablar con Henry Y decirle que esta hora es aquí muerto Seguramente antes de matar a este boss O después O... Igual si mato al boss avanza a su... Bueno Como se nota que me he levantado muy pronto No lo sé Vamos a... Aquí Le doy... Las malas noticias a Henry De que horas estaba muerto aquí Bueno, muerto Hollow aquí Creo que si no matas ahora Henry baja Y... Ahora es la mata Bueno, nace Y la convierte en hueco Va No sé Creo que o la mata O se hace hueco a Henry Ahí cuando mata ahora es ella Defendiendo, no sé Su quest acaba mal en todas No hay una manera de acabarla pues bien En el momento en el que Olaz muere Henry se hace el Hollow No 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 Gracias por�� enMed ...y hay que ver... ...en un árbol de árbol... ...y hay que disfrutar... ...el ordeal... ...y hay que sobrevivir... ...no te hagas hollow... ...y hay que ver... ...y hay que ver... ...y hay que ver... ...vale, ahora tengo que bajar... ...para abajo... ...no, bueno, me voy a... ...enlace... ...para gastar estas almas... ...que son luchas... ...y hay que ver... ...y hay que ver... ...y hay que ver... ...bueno... ...muy bien... ...dame fuerza... ...strengue... ...ya necesito 12... ...muy bien... ...muy bien... ...ya necesito 12... ...bueno, a ver si me voy a hacer... ...el puño del dragón... ...hola... ¿cómo estás?... Ah, acabo de bajar el cobre. Este lugar es como... Y esta también es una ama del caos. Necesitan 9 y 9. Bueno, la daga es gratis, así que me la quedo. Y... El puño del demonio. Y la guía de Heibol. Y el espadón del asesino de huecos. Y ya está. Vamos a ver si lo puedo usar, aunque sea sin... Uh, como un bola. Es un puño llameante. Como no tengo los stats, me quita más... Más estamina. Más lento para hacer parry que el cestus. Pero bueno, me hacía ilusión tenerlo. Vamos a vender mierda. A ver si puedo vender todo. A ver si descubro si hay algún set de armadura que valga dinero o algo de eso. Me dan 100 por el ultrapounder fume. Póngate las tetas. No, no te da nada por los sets. 1000 por el del papa. Y tócate las tetas. Muy triste todo, ¿no? Es más para librarte de cosas que tengas duplicadas y eso que para sacar dinero. Pero bueno, 2000 por los anillos de sacrificio está bastante bien. Perdonad por el ruido del altavoz que está puesto a saco. Me guardo las almas para ir subiendo más adelante. A Xinhuan, a Xinhuan. Ah, pero he desactivado la megaballesta sin matar al gusano. Bueno, podemos probar a ver cómo se mata al gusano sin... ¿No? ¿No? Tumba abandonada. A lo mejor puedo saltar desde la repisa, hacer un plunging. ¡Vaya! ¡Vaya! Este f***ing game Optimization, optimization Fantastic programming Programo este boss, tío Bueno, no es un boss Es un evento, pero Programo este Como si no tuvieran de otra cosa Y hubieran dado uso Estoy en este lado, eh Pequeñil No contaban con mi astucia No contaban con mi astucia No contaban con mi astucia Aquí ataca Solo ataca hacia adelante Todo nos come No contaban con mi astucia No estaba diseñado para pasar a su otro lado ¿O qué? ¿Iba a ser como la descarga incesante? ¿Iba a ser un boss? ¿Y al final acabó desechado? No lo sé, pero vamos Deplimente, denigrante A ver Rasturarme los Estus Este me imagino que será débil a la resina Del relámpago Pero como no tengo Voy en nada